Hola, buenos días. Iniciamos la clase con el grado quinto, estamos en clase de español, hoy 30 de abril, entonces les deseo lo mejor, como siempre, muchos abrazos, salud y bendiciones. Bueno, entonces, digamos, desde la clase pasada, un poema pendiente. Algunos lo leyeron, otros no, entonces vamos a continuar con esa lectura de estos poemas. Los poemas tienen que tener adverbios, estamos utilizando adverbios, y cada uno va a leer su poema y va a comentar qué adverbios tienen, ¿listo? En su poema. Así muy bien lo hizo Isabela Castilllanco, así lo han hecho varios, ¿vale? Entonces hoy vamos a continuar con la lectura. Entonces sigue... ¿Quién seguía, chicos? ¿Siguió a Julián, cierto? ¿Y qué sé? No. ¿No estabas levantando la mano? ¿Ahorita? Sí, señora. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Entonces, ¿vas a leer o te escucho? Ya tienes activado nuevamente el micrófono. Muy bien, está bonito. ¿Y cuántos adverbios utilizaste? Cinco. ¿Cuáles? Hoy, mañana, mucho contento, despierto. Sí, muy bien. Hoy, mañana, mucho contento. Está bien. Despierto. Sí, está bien. Adverbios. Dime uno, dime, a ver, despierto, ¿qué tipo de adverbio es? Acuérdense qué tipo de adverbio es. ¿Recuerdan? Esto... No. ¿No te acuerdas? ¿Qué tipo de adverbio? Mañana es un adverbio de qué, Julián. Seguimos, entonces, me gustó tu poema, Julián. Está bonito. Seguimos con... ¿Quién más está levantando la mano? Sara Gabriela está levantando la mano. Y te escuchamos. Sara. Tienes... Está activado el micrófono. Ahí dice que está activado. Sara. ¿Tú lo activaste desde allá? Sara, no te escucho. Revisa tu sonido. No sé si soy yo o es tu red, pero no se escucha. ¿Ya arreglé mi poema? Sí. Con los adverbios. Ajá. Léelo. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Que tarde era temprano. Se equivocaba. Que estaba aquí y estaba allá. Ella se sentía mal, pero fingía estar bien. Comía poco y estaba acuerpada. Ella iba deprisa y llegaba tarde. Esa paloma sí que se equivocaba. Muy bien. Utilizaste adverbios de tiempo y de cantidad, ¿cierto? ¿Cuáles? De tiempo, de cantidad y de lugar. Sí, muy bien. ¿Cuáles usaste? Entonces, dime un de lugar que utilizaste. De modo. ¿De lugar? Sí, el que utilizaste. Utilice aquí y allá. Muy bien. Aquí y allá. De modo, utilicé bien y mal. Bien y mal. Ajá. De tiempo, utilicé tarde y temprano. Muy bien. De cantidad, poco. Sí. Y poco, eso. Y el otro, ya. Eso está muy bien. Excelente. Muy bien. Y está también muy lindo tu poema. Ya les dije que esos poemas los cuidan, los atesoran. ¿Listo? No los pueden perder. Está muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Quién sigue? Espérenme. Ya les digo quién sigue. ¿Sigue? Sergio. Sergio Triana. Sí, sí. Es tú. ¿Las que te lo dijeron en el anterior, ya se lo tenemos que volver a decir? ¿Tenían los adverbios? Yo les quedo, a muchos les dije, a la mayoría les dije que pusieran más adverbios, como pasó con María José, que le quedó muy lindo, pero no tenía adverbios. Y ese era el ejercicio. Entonces, para que lo leas y me digas cuáles son los adverbios y qué adverbios utilizaste, de modo, tiempo. Bueno, ¿te lo digo? Sí. El clima es muy variable. El cálido me hace bastante feliz, como el amarillo al sol. Cuando hace mucho frío, fácilmente me pongo triste, como los leones sin presa para comer. Cuando es templado, me siento allí, donde casi nadie puede. Bajo las cojitas por el frío que me da. Lo más maravilloso es que en mi Colombia todos los climas están. Muy bien. ¿Y cuáles son los adverbios que usaste? Muy, bastante, mucho, fácilmente. Allí, todavía, bajo y más. Muy bien. ¿Y esos son adverbios de qué? Se te olvidó. ¿Utilizaste adverbios de modo? De cantidad, de lugar, de modo, y ya. Muy bien. Y de tiempo. Sí, también. Está bien. Me gustó también. Muy bien. Seguimos con... Sara Reyes. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Ay, sí. Tenía... Tenía... Estaba activada la cámara. Ah, bueno. Porque estaba entendiendo la otra cosa. Listo. ¿Estás aquí? No sé qué hacía problemas, pero qué es lo que voy a hacer. Pero sí tiene... Adverbios. Tiene hartos adverbios. Bueno. Me vas a decir, cuando termines, dice... ¿Empieza, Ticha? Bien. Ok, profe. Bueno, empieza. ¿Cómo lo crearon? ¿Dónde lo hicieron? Pero eso no importa. Ya había empezado. ¿Empiecé, no? ¿Cómo lo crearon? ¿Dónde lo hicieron? Pero eso no importa. Quizás sea un juego, pero no tiene mucha... Pero tiene mucha fama. Ayer lo jugué y hoy lo jugaré. Un juego como Robles no existirá. Bien. Está muy bien. Yo escuché los adverbios. Dime de qué son. Dime cuáles son. Menciónalos y dime cuáles son. Ok, profe. Adverbios. Eh... Ahí de... Tiempo, que es hoy. Ayer. Eh... Negación, que es no. ¿Negación? Eh... Ticha. ¿Qué tipo de adverbios es ese? Eh... ¿Negación, Ticha? Sí. Sí. ¿Qué adverbio es? ¿Negación? ¿Qué adverbio es? Eh... Pues ahí sí, no sé, Ticha. ¿Denegación? ¿Por qué dices que es denegación? No, porque... O sea... No de... ¿Por qué no? Es... Es como no... Como que no asistí, que no pasó. Sí. Bueno. Sigue, ya hablamos de eso. Sigue diciéndome que otros adverbios encontraste. Eh... Los adverbios que encontré fueron como, donde, quizás, no, hoy, ayer, y como, y pues, de tiempo ya te dije que era no y ayer, también hay de dudas, que quizás. Sí, eso está interesante. Es que, te pregunto, es porque esos no los teníamos aquí en la cartilla, pero está muy bien que averigües y que busques más. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Porque ya había buscado, porque... Ajá. El que no sabía era no porque... Sí sabía el de tiempo, por lo que... Porque ese ya no sabe que es el de tiempo, pero a cambio cuando dije, y quizás si no, ¿qué será? Ajá. Excelente, muy bien. Eso está muy interesante que hagas ese ejercicio. Muy bien, Sara. Excelente. Te felicito. Entonces ya pasamos con... Sigue... Sigue Juan y luego Isabela, ¿vale? Me refiero a Juan Morat y luego Isabela. Castilla. Juan Morat, te escucho. Hola. Yo tengo el micrófono activado. A ver... A ver... Bueno, no sé qué pasó. Creo que ya lo activé el micrófono. No se escucha. Ah, ¿tú me estás escuchando? No se escucha. Creo que te pasó lo mismo que le pasó a Juan Pablo en la clase anterior. No se te escucha. Sigue Isabela, Castilla. ¿Isa? Dice que tiene el micrófono activado, pero no. Profe, te dije que el audio... Ya, no, es que no... Es que no sé por qué les pasa eso a veces, como que se bloquean, ¿sí? Sigue, habla. Ya ha salido mi poema. Mira, Profe. Poema. Voy despacio como la brisa, porque tengo mucha prisa. Aquí voy yo con una sonrisita. Aún quiero ir deprisa, pero no puedo porque es bastante viva. Y de hoy no es de bien vista porque hay mucha brisa. Y me tumba de la risa por ser una maravilla, como una estrellita. Y soy bastante bonita, como una florecita. Me llama la atención algo del principio. Está muy bonito. Es que yo soy muy feliz y a veces corro mucho. Lee las dos primeras frases. Voy despacio como la brisa, porque tengo mucha prisa. Esa parte. Es muy bonito. Es muy bonito. Y a veces. Y también es interesante. Y nadie lo ha hecho. Y es muy interesante. Usted dice que va deprisa. Que está, que va, primero dice que va deprisa y luego dice que va deprisa porque tiene mucha prisa. ¿Por qué dices eso? Está muy interesante. Yo lo he hecho y otra vez voy a pedir la misma brisa. Audio, audio. Lista, tíxen. Porque a veces yo voy despacio con la brisa. Y pues porque a veces cuando voy despacio tengo como prisa, pero no quiero acelerar. Eso está muy interesante. Me gustó esa parte. Y también cogí brisa porque vente a una niña chiquita el año pasado que ella se queda en Club de Refuerzos. Que se llama Brisa. Ella se fue y yo la extraño mucho. Ella siempre fue mi amiga. Era una niña de jardín. Y extraña a su brisa. Está muy bonito tu brisa. Me gustó. Vamos a seguir escribiendo. ¿Quieren seguir escribiendo poemas y cosas así? Bien, sí. Veo un... No, ahorita hablamos de eso. Muy bien. Gracias, Isa. Seguimos con Natalia y luego Juan Pablo. ¿Me escuchas, teacher? Sí, Linda. Te escucho. El sol está constipado. El sol necesita color. Las nubes lo están abrigando. El sol tiene muchos dos. El médico le ha reservado para... Mamá, te digo. Mi video de la Feria de la Ciencia se hizo a YouTube y ya hay 14 vistas. El colegio me lo mandó ya. Tiene el micrófono activado. Listo. Ya. Gracias. Y tome un jarabe marrón. Está muy bonito. Ya recordé, tú lo habías leído, pero tenías que agregarle los adverbios. ¿Te acuerdas? No sé, te he hecho ya. Sí. ¿Cuáles son? Ahora menciónalos. Son dos. Tiene muchachos y allí. Allí y mucha, ¿sí? De cantidad y de lugar. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Eso. Trata, si quieres, de agregarle más. ¿Listo? De uno de cada tipo de adverbio. ¿Listo? Muy bien. Está bonito también tu poema. Me está gustando mucho escucharlos leer poemas. Poemas. Sigue Juan Pablo, ahora sí. Alvarado. Pues, no te acuerdas que yo te lo había leído, sí, pero, o sea, pues, ahorita, mientras que estaba escuchando, le agregué un adverbio más. Eso. Muy bien. Me gusta que hagan eso. Sigue. Se lo voy a leer otra vez. Otra mañana fría de abril, vuelve a soplar la brisa y pega el viento helado aquí en mis mejillas, pero a lo lejos veo al sol que intenta salir adelante de las nubes y calentar a muchos habitantes de nuestra hermosa ciudad y bastante brilla el sol. Muy bien, está bonito. Está bien. Entonces, menciona los adverbios. Pues, mañana, aquí, lejos, adelante, muchos y bastante. Bastante. Ajá. Muy bien, eso era. Entonces, llegué adverbios de cantidad, de tiempo y de lugar. Ajá. Lo único que me faltó, fueron de modo. De modo, sí. Muy bien. Entonces, a la próxima tratamos de utilizar más, ¿listo? Para que te quepa el de modo. ¿Listo? Te quedó muy bonito. Sí, el poema. Escuchamos todos. Bueno. Mi familia. Mi familia. Mi familia es muy bonita. Ellos me quieren y me guían. Cuando me caigo, me levanto siempre con una sonrisa. Cada día me levanto siempre muy feliz porque sé que ellos nunca me dejarán caer. Le pido a Dios cada día que los proteja y los bendiga para que cada día me quiera más que ayer. Bueno, eso está muy lindo. Muy bien. ¿Y los adverbios? Son dos. ¿Cuáles? ¿Solo dos, segura? Muy y más. Muy y más, sí. Ajá, sí señora, son adverbios de cantidad porque es muy y más. Ok. Pero hay algo. Tienes que poner más adverbios, más, ¿listo? Sí, sí, ya. Bueno, por favor, entonces buscamos más adverbios para poner, ¿listo? ¿Dónde es? ¿Quién sigue? Sigue a Caterin. Sofía. Te escucho. Ya te reinicié el audio. Estás levantando la mano, te quiero escuchar. Actívalo desde allá porque no se puede activar. Trabi. Ya, de Trabi. De Trabi. De Trabi. Acuérdate, Trabi. Nací, sé, calentamente crecí. Felizmente soñé mucho, viví lejos, crezco bien, sueño bastante, juego mucho. Después amaré, trabajaré bastante, reiré demasiado y no sufriré. Y no sufriré, ¿dijiste? Léelo otra vez, por favor. ¿Cómo se dice? Nací cerca, lentamente crecí, viví felizmente, soñé mucho. Espera, espera, es que estás corriendo mucho, léelo despacio. Te quiero escuchar bien. Nací cerca, lentamente crecí, viví felizmente, soñé mucho. Vivo lejos, crezco bien, sueño bastante, juego mucho. Después amaré, trabajaré bastante, reiré demasiado y no sufriré. Está muy bien, está bonito, me gustó. Presente y futuro. ¿Qué adverbios utilizaste? Eh, cantidad y modo. ¿Cuál es? Mucho y, ¿con más es? Bastante. Muy bien. Eh, bastante de qué? Ah, bastante cantidad. Y de modo, ¿cuál dijiste que utilizaste? Mucho. Mucho es de cantidad también. Mucho es de cantidad. Ah, sí, también de cantidad. Ajá, entonces revisen qué otros adverbios pueden utilizar en sus poemas para que les quede con más adverbios, ¿listo? Igual, acá ya entendimos el tema de los adverbios, pero me está pareciendo muy lindo escucharlo. Felizmente. Felizmente modo. Ajá, muy bien. Pedro, ¿sigues tú? Caterin, excelente. Muy bien, me gustó. Bueno, sigue escribiendo, no lo vamos a perder. Pedro. ¿Pedro? Lo hice, hice el poema más largo. Está bien. Se hace el mismo, pero lo hice más largo. Está bien. Ah, sí, ya recordé. Digo, digo, ¿cómo se llama el poema? Ajá. Ah, no, mi tesoro. Mi mamá tiene los ojos más bonitos que un diamante. Su sonrisa es muy cantadora. Su sonrisa es muy cantadora. Su labios son tan rojos como una manzana. Su pelo es dorado. Su pelo es dorado como loro. Para mí, ella es un tesoro. En la noche, cuando tengo frío, ella me abraza. Mi mamá me da mucho amor. Cuando hace mucho frío y yo estoy debajo de las cobijas, ella con mucho amor me trae café. En la tarde vemos una película con palomitas. Mi mamá da mejor de todas. Es un verdadero tesoro. Ya. Tichel, no se te escucha. Te silenciaste. Está muy bonito. Ahora dime cuáles son los adverbios. Está muy lindo. ¿Los adverbios? A todos los adverbios además. Ay, mi mamá. Ahí tienes aplauso. Sigue. Los adverbios son de cantidad. Utilizaste muy bonito, sí. ¿Qué otro adverbio utilizaste? O sea, ya te digo. Sí. Hagamos algo. Mientras Pedro busca, les voy a ir explicando algo, ¿vale? Sí, sí, sí. También adverbios de lugar. Sí. Espera. Les voy a explicar algo antes de que se acabe el tiempo y ya me dices cuáles son, ¿vale? Mientras tú los buscas. No te preocupes que ya te vuelvo a dar la palabra. ¿Listo, Pedro? Escúchenme lo siguiente. Después vamos a seguir a leer los poemas porque la idea de hoy es leer los poemas. Y vamos a hacer otro poema sobre otro tema, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el adverbio es de lugar y de tiempo y de cantidad. Lugar, tiempo y cantidad. Si alcanzamos hoy, hacemos el siguiente poema, ¿vale? Si no lo hacemos en la siguiente clase, no hay problema, ¿vale? Pero la idea es que hoy le damos los poemas que escribieron, porque sé que muchos le pusieron mucho empeño a sus poemas y quieren que los escuchemos. Y la idea es que las personas que pusieron poquitos adverbios le agreguen más adverbios a sus poemas, ¿listo? Que queden con más adverbios, que quede bien lindo, que quede ese poema bien lindo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a continuar hoy, la actividad de los poemas, ¿vale? Entonces, para las personas que no se pudieron conectar, les estoy informando en qué continuamos y cómo seguimos, ¿vale? Un abrazo para que no se pudieron conectarse, ¿vale? Sí, está bien, está bien. Sí, está muy bonito. Es que incluso los poemas están muy bonitos, me gustan. Quiero seguirlos escuchando y quiero que sigamos escribiendo diferentes cosas. Bueno, entonces, le voy a dar la palabra a Juan. Bueno, y las personas que no se pudieron conectar y que no los he escuchado, envíenme por favor el poema en una foto, ¿vale? A ustedes ya los escuché, no es necesario, pero las personas que no están conectadas, les recomiendo por favor que me envíen una foto con el poema y así lo leo yo, ¿vale? Eso es.